Bueno, la idea es aprovechar antes que se nos vayan las noches de verano hacer algo acá en el patio de la Asociación, que tenemos un patio hermoso y hacer un evento folclórico al aire libre lo estamos haciendo junto a Cristian Frullano que viene tocando también en varios lugares acá en Pico y en toda la zona de La Pampa y él le está invitando a otros músicos hasta ahora está confirmada Jessica Peralta y Emanuel Sosa la Asociación Árabe va a brindar servicio de cantina unos choripanes, hamburguesas, panchos, bueno, bien peña familiar y ya tenemos para ir vendiendo un bono de contribución que es lo que nos va a ayudar a afrontar los gastos por ahí de transporte de los chicos, de algunos músicos y comprar las cosas para hacer la comida y lo que sale el sonido y eso al bono ya lo tenemos se pueden comunicar por Facebook con Cristian Frullano Vane Bravo, que es el mío o la Asociación Árabe, que también tiene la página para adquirir el bono de contribución anticipado o si no, bueno, ese día, el sábado 17 de febrero acá en La Puerta Vamos a empezar con el curso de Manos que Hablan el lenguaje de señas que es muy importante, nos han requerido mucho en la ciudad y bueno, ya les digo, por este tema no se pudo concretar pero este año, gracias a Dios, sí este curso de lenguaje de señas lo va a dar Manos que Hablan que es un instituto de Santa Rosa que van a venir los días viernes se va a dictar durante cinco meses el curso los costos y todo eso se los podemos informar acá en la Secretaría y si no, yo después les paso un teléfono con el que se pueden comunicar que es una de las profesoras de Amazonia que está en Santa Rosa además, uno de los profesores es un chico que es sordo mudo entonces él también nos va a venir a dar los cursos desde Buenos Aires está destinado a todo el público en general el que quiera hacer el curso lo puede hacer sea docente, no sea docente sea algún otro profesional, médico, enfermera o sea un particular que tiene interés de aprender el lenguaje de señas son cupos limitados, eso sí porque hasta 30 vamos a hacer el cupo ya hay bastante interesados pero bueno, si hubiese más de 30 haremos otro grupo más como para no dejarlos afuera